¿A qué papel ha jugado usted en el escándalo de Fertiberia? Gracias, señora presidenta. Señoría, la posición del Ministerio para todo tipo de normas que puedan tener efecto sobre el medioambiente, sobre la salud, se basará siempre, desde el Ministerio y desde el Gobierno, en el conocimiento científico avalado siempre por informes emitidos por organismos de reconocido prestigio. Muchas gracias. Neumonitis, enfisema, insuficiencia renal crónica, osteomalacia, fracturas espontáneas. Gracias, señora ministra. Esas son las consecuencias del exceso de cadmio en el cuerpo humano. Esas son las consecuencias de los fertilizantes tóxicos que usted patrocina. Señora ministra, sabemos que usted es la señora ministra que mejor lee, pero hoy le exigimos respuestas. Vamos con el caso. Riesgos para la salud pública, fosfatos que son venenos, puertas giratorias, sobornos y corrupción. No lo digo yo. Se lo dice la comisaria europea. El cadmio es un producto altamente tóxico que puede tener graves e irreversibles efectos en la salud de las personas. Los fertilizantes de fosfato son su principal fuente de contaminación. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué usted paraliza contra el criterio de la Comisión Europea, contra el criterio del Parlamento Europeo y contra la salud de millones de personas estas normativas? Pues precisamente porque lo hace a favor de quien le ha pagado y quien le va a volver a pagar probablemente. Se lo explico. Es su currículum. Año 2000, secretaria general de Agricultura. Año 2004, directora de Planificación de Fertiberia. Posteriormente, consejera de Fertial. Año 2014, ministra de Agricultura. No hace falta mucha imaginación. Entra y sale del ministerio y de Fertiberia. Del ministerio y de Fertiberia. Y, oh, milagro, el ministerio que usted dirige paraliza todas las actuaciones contra las empresas que usted dirigía. Frena expedientes contra el mayor vertedero tóxico de residuos en Europa, en Huelva. Frena expedientes contra Fertial por un expediente abierto en la Audiencia Nacional por el pago comprobado de soborno de dos millones de dólares a militares argelinos. Frena, finalmente, y bloquea la normativa para reducir el cadmio en el seno de la Unión Europea. No será delito frenar tantos expedientes, señora ministra. Usted es la infiltrada de Villarmir en el Consejo de la Unión Europea. Y no contenta con Fertiberia, resulta que tiene más de 155.000 euros en acciones en empresas del ramo de su propio ministerio. Es un maldito escándalo, señora ministra. Trafican con dinero en B, trafican con fosfatos. Y ahora sabemos que trafican con la salud de la ciudadanía. Y solo le pido que responda a dos preguntas. En primer lugar, ¿para quién trabaja? Y en segundo lugar, ¿está usted y sus puertas giratorias envenenando al conjunto de la ciudadanía? Se corrompe, nos envenena. Si tuviera vergüenza democrática, dimitiría inmediatamente.